De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cuál era nuestro mejor remedio? Eso, la farmacia, qué pito, qué droga, mejor remedio No, el mejor remedio era la alegría de sentirse amado por el Señor De tener al Señor a nuestro lado Creerle que me dijo que no tuviera miedo Que Él estaba conmigo, que Él era el camino Que era la verdad, la vida, que lo siga Que le entregue mi corazón para que Él pueda actuar Ese corazón herido para que Él pueda llegar al fondo de su ser Sí, lo hemos hecho Bueno, veamos ahora esta palabra Viva y eficaz Y hoy día nos toca el Antiguo Testamento, los Salmos ¿Se acuerdan? Que fue lo primero que partimos con nuestra Biblia Que ya sabemos que el Nuevo Testamento Y algunas partes del Antiguo ya lo hemos repasado todo Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 30, mira lo que nos dice Escucha, Señor, ten compasión de mí Señor, ven en mi ayuda Tú cambiaste mi luto en danza Me quitaste la ropa del duelo y me vestiste de fiesta Por eso te canto sin descanso, Señor Dios mío Te daré gracias por siempre Palabras Te daré gracias por siempre Por siempre, amado Señor Para la gloria tuya Gracias, Señor Porque tú siempre me has amado Siempre me vas a amar Siempre, Señor Gloria, gloria a ti, mi Jesús amado Bendito seas Porque has cambiado mi lamento en una danza Dice la canción Ya Y aquí tú cambiaste mi luto en danza Con su muerte, con su resurrección Me quitaste la ropa del duelo Me quitaste los odios Me quitaste todo Para la gloria tuya Así que hermanos queridos Digámosle Gracias, Señor Ayúdame A ser consecuente Contigo Que lo que yo viva Esa alegría esperanzadora tuya La pueda llevar Y compartir con lo demás Era una tortuga que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar Que es lo que yo puedo hacer para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo Y mirando al cielo a Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre mí Y del cielo una voz le contestó Dame, dame, dame tu caparazón Dame, dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y lloré de ti un atleta del amor Le entrego a sus miedos Le entrego a sus miedos Su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús, me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y lloré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y lloré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.